Hola, buenas tardes, soy Debbie Rodríguez y en este vídeo vamos a hablar sobre el suicidio. ¿Por qué algunas personas deciden finalmente acabar con sus vidas? Hay muchas personas que están en este mundo que sienten que quieren morir, incluso están pensando constantemente el hecho de la muerte. Hay otras que no lo hacen porque temen que no puedan morir o que incluso queden mal después de procurarse la muerte, que no mueran del todo sino que queden minusválidos, por ejemplo. Hay muchas personas que me han hablado de ese deseo de morir y de ese sinsentido de la vida. Por suerte, ahora ha pasado un tiempo, he vuelto a contactar con muchas de esas personas y han pasado por esa etapa, pero ahora han vuelto a sintonizar con un motivo para sus existencias. Y muchas veces me he preguntado por qué ese deseo de querer irnos, de no encontrar un sentido verdadero de la vida y lo que hay detrás de ese no querer vivir es una desintonización con nuestro verdadero espíritu, con ese llamamiento del alma y de la vida que ya te hemos hablado en otros vídeos, la importancia de escuchar el alma. Cuando lleva un tiempo que no escuchamos esa voz de nuestra alma, ese corazón que está latiendo por nosotros, esa vida que está en nosotros, comenzamos a estar fuera de nosotros, comenzamos a vivir la vida incluso de otros y nos apoderan las proyecciones que hacemos de nuestro dolor sobre otros seres humanos de forma que nos convertimos en una víctima. Es como si comenzaras a ver el mundo con muchísimo dolor, de ahí a que puedas pensar que a veces te quieres morir o incluso que puedas planear tu suicidio. Intento comprender a todos estos seres que me han comentado sus ganas de no existir y lo que veo detrás de todo esto han sido vidas que han sido dedicadas a otras personas, vidas, profesiones que no eran lo que realmente amaban, personas que han dedicado muchísimo tiempo a hacer algo que no les gustaba, personas que dejaron de realizar su pasión, algo que les hacía sentir vivo, personas que perdieron el contacto consigo mismo. Esas personas finalmente pasan un periodo de su vida, han pasado un periodo de su vida en el que se sienten tan perdidas que desean la muerte. ¿Por qué? Porque su espíritu está alejado de ella. Pero lo bueno, hermoso y positivo de esta situación es que si te encuentras ahí, tranquilo o tranquila, porque esto tiene solución y vas a poder salir de ahí. Poco a poco vas a poder sintonizar nuevamente con tu espíritu. Acércate a aquello que amabas cuando eras niño. Si ahora no recuerdas nada que te apasione, simplemente vete hacia aquello que te gustaba cuando eras niño. Por ejemplo, eras bueno dibujando, te gustaba tocar la guitarra, te gustaba, por ejemplo, ir a la iglesia los domingos, te gustaba ir a pasear, bañarte en la playa. Aunque no tengas ganas de nada, si estás pasando por ahí, puedes volver a sintonizar con esa parte de ti de hace años, con ese niño que disfrutaba haciendo una actividad que le hacía olvidarse de todo y disfrutar del momento. Si tienes el tiempo y el momento y sientes que estás pasando una época así, te recomendamos que acudas a hacer estas actividades, porque todo tiene solución. Igual que puedes estar viendo el día gris, seguro que vas a volver a verlo soleado. La vida tiene muchísimo sentido. Realmente, ni siquiera es que estés enfermo. Lo que sucede es que estás desconectado de tu espíritu, de tu alma, de tu centro. Por eso es que has perdido el norte o las ganas de vivir, que es lo mismo. Poco a poco puedes volver a sintonizar con tu vida. Puedes volver a sintonizar con esa voz de tu corazón. Claro, has estado mucho tiempo lejos. Ahora viene el camino de vuelta. Hay muchas personas que dicen, ¿no? Ah, yo quiero estar como volátil, quiero estar, no quiero tener cuerpo, quiero irme. Realmente porque no terminan de aceptar la vida que están teniendo. Cuando la vida que tenemos en la tierra tiene un millón de oportunidades. Y diariamente nos está amando. Y nos está dando la oportunidad de confiar y creer en nuestra alma. Créeme, si tú no estás sintiendo tu espíritu, no estás sintiendo tu alma. Si apenas sientes que hay fuerza en tu corazón, créeme que eso no es real. Tu corazón tiene una fuerza que es incalculable. Y puedes regresar a él. Puedes volver a conectar con la fuerza de tu espíritu. He conocido personas que querían morirse y han logrado conectar con la vida y hacer de su vida una maravilla. Incluso lograr su sueño. Muchas veces los grandes creadores, los líderes, las personas que han logrado grandes cosas, han sido personas que han pasado por situaciones como las que tú puedes estar pasando o pudiste haber pasado. Esas situaciones de dolor profundo, de no querer existir, de no entender qué está sucediendo, de experimentar una desconexión profunda del alma y de la vida, te puede llevar a una gran victoria espiritual de crecimiento y de vida. Es una experiencia que te puede transformar si quieres. De ti depende cómo te crees esto, cómo tú te lo creas, cómo decidas tomártelo. Si no tienes ganas de vivir, recuerda aquellos momentos tan bonitos que pasaste junto a tus seres queridos. Todas aquellas cosas preciosas que te gustaban hacer. Recuérdala. Intenta sintonizar con aquello que siempre se te ha dado bien, porque esos dones todavía están en ti. Lo que pasa es que te has olvidado. Solamente necesitas recordar ese espíritu. Regresar a tu verdadera casa. Escuchar, sintonizarte con esa voz, con esa capacidad inmensa que tienes de amarte y de amar. Porque si hoy ha vuelto a salir el sol de nuevo, te puedo asegurar que tienes una nueva oportunidad para seguir viviendo y para crear tu vida con un nuevo horizonte. La vida tiene infinitas posibilidades. El lugar en el que estás puede ser un regalo, créeme, para la humanidad. Si consigues hacer de esa crisis, de ese dolor, de ese no querer vivir, una bendición. Solamente comienza a recordar todas aquellas cosas bellas que has logrado hacer en tu vida. Comienza a recordar aquello que solías disfrutar. Comienza a sentirte. Respira profundamente. ¿Puedes sentir ese corazón que está latiendo por ti? Ese trocito de carne es incondicional y te trae un amor infinito. Sigue latiendo. Es decir, que el sol vuelve a salir, que puedes tejer un nuevo horizonte y que tú tienes la oportunidad de regresar a tener tu espíritu y tu alma contigo. Espero que tu vida esté llena de sentido. Un abrazo muy fuerte.